Define brazos, día 10. Ejercicios efectivos y seguros. Canal de deportes Inma Enrimon. Hoy nuestro objetivo es hombro, bíceps, antebrazos y espalda. Hola, hoy trabajamos con estas vistas tan bonitas detrás de este puente antiguo tan bonito. Y bueno, vamos a lo nuestro, vamos a trabajar bíceps. Fijaos que hacemos dos repeticiones doblando por el codo y luego subimos más los brazos y llevando las manos hacia el hombro. En estas últimas, que levantamos más los brazos, activamos más el hombro. Pero si ves que te molestas el cuello, las haces todas abajo. Dos de cada una. Cambiamos ahora, fíjate que la mano ahora mira hacia abajo, seguimos doblando por el codo. Pero ahora al doblar por el codo, con la mano hacia abajo, trabaja más el antebrazo. Hacemos dos repeticiones y dos hacia arriba para trabajar el hombro. Cambiamos al siguiente ejercicio. Hombro, trabajamos hombros y espalda. Hacemos un círculo amplio y llevamos los codos hacia atrás. Fíjate que la mano está a la altura del pecho y tiras hacia atrás con los codos. Llevando los codos hacia atrás, intentando, fíjate la posición de la pierna, de la espalda, intentando mantener la espalda recta. En este otro ejercicio, fíjate que la rodilla no sobrepasa la punta del pie, la cadera un poco hacia atrás. Y pasas las manos por las piernas hasta la cadera y elevamos. Trabajamos la zona dorsal de la espalda y arriba hombros. Una de cada. Puedes hacer también dos seguidas si quieres. Fíjate que mi cuerpo está en línea a la espalda, una línea recta, no arqueo la espalda. Bueno y estos son los cuatro ejercicios que te marco para esta semana. Para trabajar bíceps, espalda, hombros. Si quieres hacer más ejercicios, haz clic en el vídeo, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!